Era mi compañero de vida, vivíamos los dos. Él mató a un ser vivo y no lo auxilió. Y el médico de turno que estaba me dice, no, su perro ya falleció. La historia de estos tres perritos de Concepción, Puente Alto y Chicureo, se cruzaron en la indignación y en la pera de sus dueños. Se cansó, mi gordito. Blackie tenía cuatro meses, un George Child sano. Gonzalo lo llevó a la peluquería de su veterinaria de confianza en la Florida. Era un corte de pelo sencillo. La peluquera me dice que durante el procedimiento, él había saltado de la mesa con el collar de aborque que usó. Él se había buscado. Tuve que ir a buscarlo, no me dieron ninguna explicación. La doctora, que es la dueña de la veterinaria, nunca estuvo. La veterinaria Sembep declinó a hablar con 24 horas. Blackie murió en menos de un día, sin explicaciones, sin disculpas. Lo mismo vivió Álvaro en la veterinaria Pet Life de Concepción. Me hicieron pasar a una sala donde en una mesa metálica estaba el bispo. Estaba muerto ya. Les pregunté, primero, mi primera impresión fue si estaba durmiendo. Y me dijeron que no, porque había fallecido y no entendían el por qué. Preguntó si lo habían sedado. Lo negaron. La necropsia dijo lo contrario. Y esto había sido producido, lo más probablemente, por algún relajante muscular. Le pasaron una bolsa negra y se lo llevó. Yo, por el trabajo que tengo, podía estar con él. A veces me acompañaba, de hecho, el trabajo. Ambos demandarán, aunque a la luz de la ley chilena y del colegio de veterinarios, no sacarán mucho. Porque lamentablemente los animales no se consideran seres sintientes en nuestra legislación. Son un bien mueble. Para nosotros y para las personas que tienen mascota y que quieren hacer mascota, obviamente no es lo mismo a que se muera mi perro a que, no sé, me choque en el auto. No es lo mismo. ¿Pero para la ley sí? Pero para la ley, lamentablemente, sí. Y de hecho, yo creo que tiene mayor sanción que a uno le choque en el auto a que le maten el perro. Nada de esto contempla la actual ley cholito. Y es más, los veterinarios en Chile... Lamentablemente los médicos veterinarios no somos profesionales de la salud. Entonces no nos pueden acusar de negligencia. El doctor Vazaletti tiene más de 30 años de experiencia considerado un referente veterinario. Cree que estas empresas y las peluquerías flaquean en los protocolos. Este es un perrito que lo están secando y que lo están cepillando. Una mesa con cubierta de goma para que el perrito no se refale. Y con un collar, ¿no es cierto?, para que el perrito se mantenga de pie. No puede quedar sola encima de la mesa, bajo ningún motivo. Porque eso significa que puede saltar y que obviamente se puede producir un accidente como el que describían ustedes de que se ahorque el perrito. Si la peluquera necesita ir a cualquier parte, tiene que retirar el perrito de la mesa y tiene que dejarlo guardado en una jaulita. Ese es el protocolo. Uno que no todos respetan, como las sanciones casi no existen, proliferan. A una peluquería nadie la va a fiscalizar porque no necesita resolución sanitaria ni nada de ese tipo para funcionar. Es como un local comercial. Francesca había adoptado como suya sultana una perrita callejera que de una bomba de benzina en Chicureo había hecho su hogar. Todos la cuidaban hasta que este sujeto la atropelló y mató. Desde parte del nudo ni una empatía, acá se le encaró y le decían, ayúdalas, algo. Voy a denunciar al carabinero, ahora le voy a llamar al carabinero, ¿sí? Mire, mire, qué soberbio. Se la empecé a tratar de revivir. Ya era imposible. Y pese a que lo punaron, lo denunciaron, lo más probable es que poco le pase. La enterré en un lugar precioso. Llegó a alegrarnos la casa, la vida y yo llevo a la peluquería un perro sano, nuevo y me lo entregan prácticamente muerto y de hecho murió en menos de un día. Una ley retrógrada, falta de protocolos y fiscalización, falta de humanidad. Todo eso se conjugó para que hayan muerto estos tres perritos, los mismos que por sí solos no se pudieron defender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!